Bueno, mis amigos, sigamos profundizando sobre lo que ocurre en el Congreso y el debate que se está dando en las esferas federales sobre Puerto Rico e internacional también, porque lo que tú decías ahorita, que están hasta dispuestos hasta cambiarnos. Eso es así, parece como si el gobierno de los Estados Unidos estuviese un poco no queriendo tocar el asunto de Puerto Rico, sin embargo, cuando van a Alemania, Alemania le trae el asunto y el primer ministro de finanzas de este país le ha planteado al jefe del Tesoro de los Estados Unidos, vamos a hacer algo un poco a modo de broma, pero le dice, vamos a nosotros a hacernos cargo de Puerto Rico y ustedes hacen cargo de Grecia. Aquí está el licenciado Eliseo Roque, analista político. ¿Cómo estás, Eliseo? Un placer estar aquí con ustedes, muy bien. Qué bueno verte. Miguel Vibonia, el secretario de Vivienda Pública, ¿cómo estás? Muy bien, un privilegio estar al lado de ustedes y del hermano Eliseo Roque. Demócrata y republicano. Bueno. Independiente. ¿Qué te parece todo lo que está ocurriendo, Eliseo? Dame tú, me gustaría conocer lo que es. Pues mira. ¿Cómo opinas tú? Yo creo que el Congreso y los Estados Unidos han relegado esto lo más posible para tratar y obligar al gobierno a resolvérsela como pueda. Sin embargo, la crisis de por sí va a un paso mucho más acelerado que lo que el Congreso se mueve. Entonces, entiéndase que el proyecto de Pedro Pierluisi, que yo creo que ha logrado captar la atención de muchos, no tiene ninguna esperanza, desgraciadamente, en esta sesión legislativa. Y yo creo que con el comunicado de prensa conjunto que se emitió ayer, yo creo que podemos todos claramente estipular que eso está muerto, por lo menos en lo que a esta sesión se refiere. Entonces, ahora le corresponde a esta administración no poner todos los huevos en esa canasta, porque ya sabemos que esa no va a volar. Y entonces, ahora el próximo tema es la credibilidad, con varios jugadores. El pueblo puertorriqueño, que es crítico, porque somos todos nosotros, los acreedores y el campo legal, que es un área que estaban discutiendo previamente. Y por eso es que la transparencia del propio proceso es lo que le va a dar fortaleza al mismo. De suerte que, mientras más transparentes seamos con la gente, con nuestros acreedores y con los legisladores, más posibilidades de buscar ayuda externa serán mayores o menores. Miguel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, la realidad es que se le ha hecho muy difícil al gobernador, por lo mismo que dice Eliseo, la falta de credibilidad que tiene ya el gobierno de Puerto Rico ante los mercados y ante el Congreso de los Estados Unidos. Se le ha hecho muy difícil ganar adeptos en el área republicana. Y muchos de ellos, lo que te dicen cuando te reúnes con ellos es que no quieren darle la herramienta al gobernador, por la falta de credibilidad que ha tenido cuando dice una cosa en Puerto Rico, dice otra cosa en los Estados Unidos. Así que yo creo que hay que trabajar, como dice Eliseo, con la credibilidad del gobierno. Yo creo que eso es lo que ha iniciado el gobernador con estas reuniones, con una apertura al diálogo con la oposición política, veremos qué sucede. Y estas expresiones de la aspirante a la presidencia del partido demócrata Hillary Clinton, que habla no solamente de la situación crítica a nivel económico, pero también habla de respetar la expresión del pueblo, o sea, hablando, implicando con ello la cuestión de estatus, que es el telón de fondo. ¿Cómo lo interpreta usted, que es demócrata? Mira, yo creo que politizar la crisis financiera, porque va más allá que la fiscal, le hace un flaco servicio a Puerto Rico y a la propia situación. Si queremos salir de este hoyo que nos hemos sumido, tenemos que decidir si vamos a, si no, lo que ha colapsado, no es el ELA, no es Puerto Rico, lo que ha colapsado es el sistema de gobernar como los griegos gobernaron, festinadamente, desordenadamente, irresponsablemente. Y ahora es hora de comportarnos como se comportaron los irlandeses cuando enfrentaron una crisis muy similar y hacer unos ajustes muy serios. Y lo que se nos plantea verdaderamente es cuál es el problema de fondo, Yolanda, es que nosotros por año gastábamos mucho más de lo que entraba en ingresos. No, tan es así que el informe Kruger plantea que al día de hoy, que por los próximos cuatro años, todas las cosas siendo igual, todavía vamos a tener un déficit al final del año de entre 2.5 y 3 mil millones de dólares. Pero que lo diga un aspirante a la presidencia, con posibilidades de llegar a la presidencia. Y ex secretaria de Estado. Está explicando que se va a mover el tema del estatus. Bueno, con ella esperamos que se mueva el tema del estatus. Mientras este presidente esté Obama, yo creo que Hillary tendrá su opinión. Evidentemente, lo que ha habido un absoluto, nos han dado la espalda es el partido republicano, que ni un solo candidato, ni uno, que son los amigos, colegas de Luis Fortunio y algunos en el partido no progresista, pues ninguno ha dicho ni esta boca es mía. Yo creo que el gobierno federal tiene una responsabilidad con Puerto Rico, porque es parte del problema que sucede en Puerto Rico y tienen que asumir ya una responsabilidad con los ciudadanos americanos que vivimos aquí. Los candidatos a la presidencia, los posibles candidatos, Jeff Bush ha hablado de la igualdad para Puerto Rico. Pero no de la crisis. Hillary ha hablado de la crisis en un tuit. Yo creo que a eso hay que ponerlo en blanco y negro. Yo creo que venir a Puerto Rico a seguirle buscando el dinerito a los puertorriqueños y luego de comerse un medianoche realmente y no hacer nada por el pueblo de Puerto Rico. Algunos plantean, por ejemplo, si se mueve tan lento el gobierno federal y el Congreso para una situación tan crítica como la que tenemos, ¿cómo se moverá cuando Puerto Rico decida asumir algún rol en el asunto del estatus? Que no es ninguna, que no promueve nada. Primero, como dicen allá, dice, Colón primero baja el dedo antes de que el día que Puerto Rico vote por una cosa u otra tomen acción. O sea, que el silencio, o sea, lograr una expresión de un líder republicano, todo el tiempo que ha pasado no habla. Hillary, como tú dijiste, un tuit y ayer destacaba Kenneth McClinton seis párrafos como la gran, como la gran, el gran logro. El gran logro, el gran logro. O sea, ¿qué realmente pasa allá arriba? Es que Puerto Rico... Porque no somos nada. Puerto Rico no es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos, esa es la realidad. Nosotros tenemos que hacer lo que sea una prioridad para los Estados Unidos, tenemos que ir y buscar que ellos entiendan que Puerto Rico se nos está cayendo encima, que ahora mismo hay un gobierno que no puede manejar el problema que existe con la deuda y que necesitamos algunas herramientas adicionales para poder trabajar. Tendría que darse el pandemonium que pronosticaba Moynihan, en una época que para una estampida de gente tan arrolladora de aquí hacia allá que se convierte en un caos. Una huevo aérea. ¿Cómo pasó con los marielitos de Cuba a Estados Unidos? Bueno, ya está pasando. Lo que pasa es que en Puerto Rico, muy a nuestro pesar, los que se están yendo son los más productivos. O sea, que no se siente como si hubiese sentido en los 40 y en los 50. Hay de todo, perdón. Hay de todo, pero en su gran mayoría, Yolanda, lo que se está racionando verdaderamente es la base contributiva de Puerto Rico. Y lo demás, como todos señalan, es politizar el tema. Ahora, cosas específicas que puede hacer el Congreso, y yo si fuera, yo le plantearía, ¿ustedes no están dispuestos en este momento a darnos la habilidad de que nuestras dependencias o subdivisiones políticas, que eso es a lo que se resume, ¿verdad? No es al gobierno de Puerto Rico, ni a Lela, entiéndase eso, es a los municipios. Y los municipios, entiéndase, las corporaciones públicas, ¿no está listo para darme eso? Excluyame las leyes de cabotaje, pero de inmediato. Eso tiene un impacto significativo. No me das esto, pero dame esto de inmediato. ¿Tiene posibilidades el Departamento de Justicia ante el Supremo con una apelación sobre la ley de quiebra criolla? Yo la veo bien exigua. Creo que es un acto muy responsable de parte del Secretario de Justicia. Comprendo posiblemente la estrategia de quererlo plantear. Yo desde el punto de vista estrictamente como abogado, me parece que el Congreso fue claro e inequívoco cuando excluyó a Puerto Rico en el 1984. ¿Pero cuál fue la base racional? La base racional ninguna, que nos trataron diferente que a los estados. Pues entonces eso le da un argumento. Hay problemas colonizados. Hay tratos desiguales en muchas cosas. Claro. Pudieras alegar, igual protección bajo las leyes, un argumento constitucional basado en que nos discriminaron porque somos puertorriqueños. Pero hay una ley de supremacía federal y por eso es que ahí va a ser encuesta en Pina. ¿Alguno de ustedes ha visto la nueva licencia matrimonial? ¿No? Pues la vamos a presentar ahora cuando regresen. Gracias a ambos. Un privilegio estarnos aquí. Un placer estar con usted. Muchas gracias. Todos vayan. Un placer estar con usted. 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 Un placer estar con usted.